La Administración Municipal de Arauca, mediante el decreto número 0069 del 31 de agosto del presente año, toma nuevas medidas para la capital araucana debido al decreto presidencial donde levanta el aislamiento obligatorio por causa de la pandemia del COVID-19. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, mediante este decreto adoptó las siguientes medidas para el municipio capital. La primera medida es el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. También se implementa el pico y cédula, pico y género, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre del año 2020, para la realización de las adquisiciones de bienes de primera necesidad, servicios bancarios, financieros y operadores de pagos, por el cual se autoriza que circule una persona por núcleo familiar los siguientes días. Lunes, las células terminadas en 9 y 0, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, viernes 7 y 8, que irá desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los fines de semana que se aplica el pico y género, sábado las mujeres y domingo los hombres, que irá desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En su artículo tercero del decreto, se establecerá el toque de queda en todo el municipio de Arauca de lunes a viernes, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, y los sábados y domingo irá de 2 de la tarde a 5 de la mañana. En el municipio de Arauca queda totalmente prohibido los eventos de carácter público-privado que se presenten en aglomeraciones de personas, los bares y discotecas y los lugares de bailes, el consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o establecimientos de comercio. Lo que no queda prohibido es la venta de bebidas embriagantes, pero para consumir en las viviendas. Se restringe el transporte terrestre interdepartamental hasta el 15 de septiembre del presente año, fecha en que se realizará la evaluación, la apertura de este servicio con la Unidad de Salud de Arauca y la Secretaría de Salud Municipal, si se habilita o no. Se autoriza salida e ingresos del transporte público intermunicipal, que curan las rutas entre Arauca, Tame, Puerto Rondón, Fortul, Saravena, Arauquita y Crabonorte con la capital araucana. Las empresas de transporte deben remitir a la Secretaría de Salud los protocolos de bioseguridad. El transporte público urbano también se autoriza, pero se debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad autorizados por la Unidad de Salud y la Secretaría de Salud Municipal de Arauca. El uso de tapabocas es obligatorio para todas las personas que se encuentran en las diferentes calles de la ciudad de Arauca, capital, o si no se le impondrá una multa como lo establece el Código Nacional de Policía.